hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el nuevo juego de raft que es ya lo comentado que es gratuito lo podéis descargar en el link que está debajo de este vídeo y vamos a ver cómo llevo la base la he ido ampliando un poco bueno este es como tengo la base un poco rara aquí tengo aquí he hecho tres redes aquí he hecho redes pues las redes lo que hacen es pillar ves aquí tengo más redes más redes es pillar todos los elementos que vienen flotando en vez de ir tú corriendo a buscarles a menos que vayan por supuesto fuera de dónde están las redes ahí está el tiburón vamos a pillar estos y vamos a esperar que vengan algunos y se introduzcan aquí para que lo veáis aquí hay uno ves se quedan ahí hasta que tú los pillas entonces es una manera fácil de de pillarlos vamos a ver vale pues en este cajón he puesto bastante comida y agua porque siempre me quedo un poco fallo me he hecho los recipientes para la para el agua lo vemos y lo llenamos y este que está y este lo llenamos y lo ponemos a filtrarse vale pues seguimos pillando material he sembrado también unos árboles que les voy a mostrar un poco vale pues he hecho dos árboles este y aquí arriba no he hecho nada todavía no sé qué más se puede hacer y este a bueno este es el árbol anterior y este otro árbol que está aquí esos árboles tú los cortas y te dan madera lo veis a la derecha te dan un poquito de planta de vez en cuando de hoja y lo importante es que te dan cocos que todavía no los he comido vamos a ver para qué sirven ok los cocos había uno que se me cayó no lo puedo recuperar vale pues los cocos en teoría me los podría comer no si mira agua de coco vale pues he pillado madera hojas ahora sembramos eso donde tengo las otras semillas aquí aquí tengo más semillas cocos mira pues el coco también eso te da te da bebida le da agua vamos a seguir pillando materiales déjalo que se termine de arrancar solo a ver como veis las redes son súper útiles si podéis matar al tiburón pues os da carne bueno carne de pescado claro a veces cuesta cogerlas bueno eso lo voy a dejar ahí si no quiere venir conmigo que no venga dónde está el tiburón míralo ahora si le dais y le dais en algún momento lo matáis no te hace daño si está mordiendo eso pero tengo la opción de reparar el que él se ha comido a ver este ok a ver si hay algún otro que él haya mordido aquí y aquí vemos que él se comió uno vamos a agrandar esto un poco más ok pues arriba yo quería hacer aquí un techo a ver si puedo no puedo y no puedo porque bueno ahora lo veremos como tengo mucho material que he pillado aquí no puedo pasar pues en ese caso cogemos nuestra hacha y quitamos esto porque no se puede agachar por ahora bueno aquí tenemos un poco como llevamos la barca a ver si puedo poner necesito poner pilares vamos a poner este aquí este aquí este aquí muy pegado pero bueno y techo 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 aquí no sé qué sembrar no se puede no se puede sembrar semillas que tengo de árboles aquí falta voy a poner uno de esto un pilar de esos uy qué buena idea voy a poner uno de esto aquí y aquí puedo subir vale vale ya me hace falta maderas y sigue así la historia pues voy a ir bebiendo un poco de agua yo lo que hago es llenarla cojo esto aquí en 5 bueno lo tenía yo en 5 y con el 5 pues ponemos este aquí quitamos este lo cambia solo y me podría dedicar también a pescar veamos cómo vamos a cocinar me gustaría matar al tiburón y quitarle la carne pero ojo matas al tiburón y sale otro vale vale vamos a pescar un poco vamos a coger unos tengo bastante pescado pero vamos a coger unos 5 pescados a ver o 10 ahí viene el tiburón y voy a darle solo lo puedes dar 3 veces por lo que veo y voy a reparar lo que él ha dañado ya lo había visto que venía ahí mientras estás pescando puedes moverte ok yo creo que sí está bien se me están cayendo las cosas se me están cayendo las cosas y eso no es una buena idea vale pues vamos a poner aquí los pescaditos que se cocinen vamos a hacer unas cuerdas para hacer espacios y también me sirve para guardarlas ok vamos a hacer otro pescadito aquí vamos a guardar las cuerdas ¿dónde? ay me comí ese pescado crudo que asco aquí vamos a guardar unas cuerdas ok este me lo voy a poner aquí para para poderlo comer este lo que te tienes que comer ahora mismo el otro ok vamos a poner aquí el coco bien perfecto fijaos que ya el pescado está listo cogí cinco me acabo de comer uno crudo que no debería ah no no se lo comió vale vale mejor y cogemos el agüita fresca y así va así va el juego agrandando tu base tratando de pillar si pillas al tiburón puedes sacarle unas diez pedazos de carne y agrandar tu base hasta dónde hay que ir no lo sé hasta ahí he llegado he agrandado un poco la base espero que ahí viene no es que quiero matarlo para quitarle la carne entonces me voy a hacer otro de estos me voy a hacer dos y los voy a poner no sé si aquí no sé si aquí ok y el otro aquí vale uy se me van las hojitas las hojitas son importantes porque te puedes hacer las cuerdas que te ayudan vale cogemos la carne ponemos el último pescadito y aquí no sé qué poner no sé si poner aquí solo cuerdas por ejemplo es lo que tengo ganas de hacer poner ahí solo cuerdas fijaos como me he llenado de material es importantísimo vale se está haciendo el último pescadito aquí voy a buscar todas las cuerdas que tenga yo por estos lados y aquí estamos y lo que quisiera hacer es agrandar un poco más y poner más y poner más redes pero fijaos ya de cuerdas estoy sobrado ok vale lo habéis visto los materiales 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 uuuh 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 que me va a comer ves me ha mordido ¿dónde está? míralo me se ha metido me ha mordido vale ¿a quién estaba él mordiendo? a este solo a ese ¿no? vale pues me mordió vamos a poner aquí unas patatas y cogemos agua que tengo aquí los vasos vacíos los vamos a poner de este lado y los vamos a poner me parece escucharle otra vamos a poner aquí las patatas hechas arriba tengo más y es un juego de este estilo bueno de supervivencia voy a poner aquí esto hasta abajo están aquí y aquí hay más cuerdas pues eso de cuerdas estamos sobrados ya que estamos sobrados de cuerdas vamos a hacer vamos a hacer expandir más esto para seguir pillando materiales y no sé hasta que hasta que nivel puedo llegar bueno debería ser el techo este de este lado a ver que me falta me falta techo pero también me falta aquí otro pilar por eso no me dejo poner el techo ahí viene un barrilito lleno de patatas bueno creo que vamos bien voy a alargar un poco como dije como tengo bastante mira así y aquí también y en el centro van a estar las redes vale me hace falta más madera vamos a pillar lo que tenga por aquí de madera y ahora creo que se puede ¿no? no me hace falta madera madera tengo arriba así que voy arriba a buscarla bueno vamos a parar por eso mira todo lo que he pillado es madera así que vamos a hacerla cuerdas que tengo bastante ¿eh? pero las vamos a hacer ok y redes ¿qué me hace falta para las redes? madera vamos a buscar la madera mira ya el tiburón lejos vamos a ir haciendo las redes y esto me va a servir a mí para pescar me falta más cuerda como hace con el dedo tú ahí vale me hace falta más cuerda que la vamos a ir a buscar ahora veo que tengo un barrilito por allá ok las cuerda las tengo aquí y llevamos unas cuantas un poco de 20 y vamos a hacer las redes que faltan vale como veis ya esta parte está hecha y ahora esperar que vengan los materiales ellos vienen solos ahora ves mira ya empezaron a caer pues una cosa que yo quisiera hacer es agrandar esto de aquí vale agrandarlo para que el tiburón cuando muerda no no me los no me los destruya beber primero comer lo bueno es que tenemos suficiente agua porque me encargué de ir buscando agua antes bastante dije mira la voy a almacenar creo que puede ser una buena opción aquí me va a comer sube mira me muerde morí he muerto no puede ser vaya por dios he muerto por caer en las redes vale pues las redes le voy a dejar ahora un orificio pero que os ha parecido luego voy a volver a comenzar y una vez que tenga mi base mi mega base la voy a mostrar pero he muerto bueno vamos a ver como nos va el próximo gameplay espero que te haya gustado dale like si te ha gustado suscríbete comparte lo que es importante y nos vemos en un próximo gameplay así que hasta la próxima chao chau 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 chau